Esta tarde se registró un incendio en el comercio Modatelas, ubicado en Prolongación Paseo de Montejo. Bomberos y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública luchan para tratar de apagar las llamas del establecimiento a unos metros del paso deprimido. Los elementos policíacos resguardan los alrededores para evitar más daños. Minutos más tarde, el techo del local se desplomó por las llamas que consumían el local. La información es de Alejandro Moreno Peña.